Es el throw-in inicial, es el lanzamiento de Bocha en esa hilera que forman los ocho jugadores Allí está rodando la Bocha, comienza el partido, ya están jugando Esso y Brunei, la primera para el equipo azul Para el equipo de Esso con el flaco Bernal Vamos a buscar ahora a Gonzalo, allí está el número cuatro, se la deja A Cristian, al medio se la pide Gonzalo, la Bocha que rebota en el caballo de Eterni Pero la vuelve a controlar el flaco Ya llega La roba de Eterni Y ahora se vuelve a ver A Panelo Allí le pegó, venja la Bocha A ver si en un encuentro, si la puede dejar en cancha el Colón Sales Y tiene la oportunidad del primero del equipo de Brunei Defendía muy bien esa bocha Este es Juan José Torni A la fecha que vuelve a salir hacia la zona de defensa del equipo de Esso Y ya la está jugando el flaco, allí va Ahora Gonzalo que le pega Bocha contra las tablas Allí va a reponer La formación amarilla y lo hace con Temi Allí le pegó Temi, buen palo Allí buscando A Matías A la fecha que se acopó Y se puso el primero El primero de cancha Porque ya le... ¡Vamos! 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 El flaco Bernal que le pega Pone esa bocha Hacia adelante Buscándola a Temi Torni La defendía a Princesa Sima Por eso la recupera el equipo de Brunei Allí con Benjapanelo Benjapanelo La bocha Buscándolo A Matías González Gonzalito Bernal Que alarga esa línea para recuperar la bocha Y allí conduce el número 4 Quiere pescar allí El colo Aguanta el flaco Allí viene Cristian Sin lo acto de los árbitros que suena La seña Allí le va a pegar el flaco Bernal Le pega Cristian La fuerza es buena La dirección también Cambia por gol El flaco Ya se jugó la bocha en mitad de cancha Allí la pelean en sala de máquina varios La gana el equipo de esos Se viene Gonzalo Gonzalo que va de revés Gonzalo que conduce bien Presiona Venga Abajo Gonzalo Le tiró La bocha que rebota Así el bajo le suena Bocha que se juega en mitad de cancha La acción Vuelve a sonar Que queda por jugar El equipo amarillo Con Temi Allí va jugando Guillermo Bullitton Avanzando por zona media Primera línea de defensa para Gonzalo Bernal Le pega a Temi Llegaba a la orden de juego Recupera a Gonzalo El bajander de Gonchi Buscando A Tete Allí Se metía ahora en la conversación Juan José Torne El bajander que le da Justo al caballo de Gonzalo Pero vuelve a recuperar el Gonzalo Y pone de nuevo Esa bocha Juego frente a los carteles de Manson Allí juega El Tete Torne Que se viene a toda velocidad Engancha bien esa bocha La reventó El Tete La defiende Temi La bocha que queda A mitad de camino La quiere recuperar Y la recupera el flanco Allí se acomoda el flanco Le tira el flanco No puede Sigue en zona de peligro Ahora la pelean varios Salta bocha ¿Cómo sale? Ven jamás Se viene con toda Allí se viene La cara a la contra Del equipo de Brunei Va a defender Allí Jan Buen pascándalo de Jan Galien Para habilitarlo Nuevamente Al Tete Torne Le va a quedar la bocha Al flanco a Bernal Tenemos la primera campana 30 segundos más Jugamos Salvo que se pique falta Se marque un gol O la bocha se vaya afuera Allí va el flanco Por la última Se le abrió demasiado Sigue en cancha Se quiere acomodar Se le va a acabar el tiempo A ver si puede Armar el tiro Allí va Pero La bocha se haría muy Suavecita la recupera El equipo de Brunei Se viene Hacemos una campana Nos vamos al primer descanso Y lo hacemos con la música De mi querido Comenzamos Comenzamos El segundo cháquer Ahora Segundo cháquer La cancha El pase para Benja Benja que acelera Benja que va Se la lleva Allí el número 3 Ya llegaba El apoyo De Matías González Vuelve a recuperar La Benja Y se viene Mirá que linda jugada Que hermosa Se le quedó atrás Esa bocha La defiende El flasco Se la quiere llevar El tete De la zona de peligro Queda a mitad De camino Le tiró El brazo Se juega la bocha A mitad de cancha Si el vato Que vuelve a sonar Le pegó el flasco La de fuerza Era buena La dirección No La bocha Le pega el flasco Nuevamente Buena fuerza Ahora sí La dirección Es correcta Allí están Los ocho jugadores En mitad de cancha Se arroja la bocha Se renova el juego Y la tiró Gonzalo Bertal Gonzalo Bertal Gonzalo Bertal Lo está recuperando Tevi Allí está Tevi Para el equipo de Brunei Se recupera y apoya Allí el colo Para alargar La posesión de bocha El equipo de Brunei Se viene Princes Acima Se viene Princes Va a defender el flasco Un extremis allí Sacando la bocha Prácticamente de la línea Se venía el ataque Se venía el ataque Del equipo de Brunei Ahora Gonzalo Va a recuperar Matías González La bocha Que le va a quedar A Tevi Contra las tablas Allí pegadita La va a acomodar El número cuatro Para meterla En zona de peligro Busca allí A Benja No puede Defiende muy bien El equipo de eso Y se vienen Los azules Este Allí va Juan José José que la cancha Juan José que se va Acelera Ahora se frena Le tiene a Cristian A él le va a dejar La bocha Que viene Libre de marca Y con buen panorama Para darle Ese buen palo Para ponerla allí En ataque La quiere enganchar Allí Gonzalo Le va a quedar A Ian Y la bocha Que se trae Tiene Temi Cuélicón en el equipo De Brunei Temi que se la deja A Benja Benja Que vuelve a dejarle A la bocha A Temi Y ha sido Progresando Tiene la progresión El equipo de Brunei Y la tiene Temi Le va a pegar Le pegó Buen palo Que va A caer En el Colón Sale Se cruza Gabriela Temi Allí le pegó Número 4 Cambia por gol Y ahora Eso gana 4 Allí se juega El throw Viene en mitad De cancha La bocha La tiene Princesa Cima Quería Le va a hacer La bocha La recupera Gonzalo Marlach Ahí viene Gonzalo Gonzalo Que avanza Gonzalo Que venga Para el costado Busca Compañero De viaje No lo encuentra Cual es Ole Mega La bocha Que va a rodar Y se va A ir afuera Un minuto Queda Por jugar De este Segundo Chaco La bocha Revienta El col Gonzales Allí le pegó Matías Buscando Venja 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 Panelo Que la vuelve A poner Adentro Para el colo A ver si llega No La bocha Se va a ir afuera Demasiado largo El pase Juega La formación La formación La formación azul Se complica La salida Por eso Roba Sabocha El equipo De Bruneri Se viene Matías Se viene Venja Si me va a ir afuera Si me va a ir afuera Si me va a ir afuera Empatar el partido Con este penal Que va a ejecutar Temi Willenton Le pega Temi Cambia por gol Empata el partido Cuatro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Como Brunei! 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 ¡Como Brunei ¡Gracias! 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 Para adelante, para adelante, para adelante. Para adelante, para adelante, para adelante. 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 ¡Gracias! 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 A la cima, a la cima, dale, dale, dale. ¡Hombre por hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre!